Y un mismo sueño que el Infantil B, que está comenzando esa andadura en esta categoría como equipo infantil, trate de llevarse el campeonato en esta división de honor. Vemos a los dos capitanes ya en el centro del campo para que arranque oficialmente la temporada para nuestro Infantil B. Y vamos a conocer los dos onces, comenzando por parte del Real Madrid, que formará con estos siguientes 11 jugadores. Guillem Portería, defensa de cuatro, con Beltrán y Holmes Jr. como pareja de centrales. Manu por la izquierda, chaval que está debutando en este partido con el Real Madrid, presidente del Málaga. Nacho por la izquierda, Raúl, Prayan y Mateo S. Tribote en el centro del campo. Hugo Manero izquierda, Juan por la derecha y Jaquez como delantero centro. Nuestro rival, el San Fernando, formará con el siguiente 11. Con Alex en portería, defensa de cuatro, Gonzalo y Centeno como pareja de centrales. Algora por la izquierda, Joel por la derecha. Huacho en el centro del campo, no hay Álvaro, media punta. Aarón izquierda, Pablo derecha como extremos. Y Oliver, como delantero centro, acaba de arrancar Quique Velasco oficialmente. Ese primer gol, ¿no? Como de manera oficial, como equipo infantil. Cuidado ese balón que le acaba llegando a Aarón. Aarón, el recorte, el disparo de Aarón. Y qué mala suerte. El disparo de Aarón no pudo hacer nada. Guille Ponce, qué pena. Cuidado porque en esta categoría este tipo de errores se penalizan mucho. Equipos que suelen tener jugadores ya más experimentados en lo que es categoría infantil. Y qué pena porque el balón se le queda en una posición en la que tampoco puede hacer nada Beltrán Llevo. Recorte de Aarón. Y se acaba adelantando el San Fernando justo cuando estábamos hablando de que el infantil B había salido... Es un balón peligroso. Son los pases que a los entrenadores nos gustan nada, ¿no? No les gustan nada. Balones horizontales y mucho menos allá atrás, ¿no? Y de Leo, junto con Adrián Valdepeñas y Beltrán Llevo, van a conceder muy pocos goles, seguro. Sí, es un equipo... Uy, qué buena. Vamos a ver el disparo. ¡El balón al poste! Intenta el rechace. Brian, la idea de Jaquez había sido maravillosa. Una jugada que se fue enrevesando. ¡Qué pena el lanzamiento! Ahora al poste, ese balón, parecía que entraba aquí, que parecía... Bueno, lo has cantado como gol. Sí, porque ha golpeado en el palo, pero primero la primera acción, el pase al espacio, el regate de Jaquez al portero... El cansancio es mayor, ¿no? Vamos a ver cómo enfoca el San Fernando en la segunda parte con el esfuerzo defensivo que está realizando todo el equipo. En el centro de Hugo Manero, el balón que queda suelto, el disparo, se le marcha elevado al Junior. Veíamos el lamento, el grito al cielo de la Ciudad Real. Aquí lo vamos a ver, en el rechace se queda, el balón está subiendo, lo coge subiendo y por eso se le va arriba así. Si hubiese frenado el balón... No sé si por Juan Molina, ahora lo veremos, pero ahí está el número 12 del Real Madrid. El envío profundo, vamos a ver Nacho Castillo, pone el balón atrás, le llega el balón a Jaquez, controla con la pierna derecha, el disparo... ¡Alpate! ¡Lazo! ¡Gol! Dos jugados y la jugada maravillosa, el centro. Desde atrás de Nacho Castillo, se toma su tiempo, se toma, lo hace con tranquilidad. Jaquez acaba marcando... El empate que llega muy pronto, lo estábamos diciendo, en cualquier momento podía llegar, pues mucho mejor que sea nada más empezar este segundo. Y cante, más profundidad por las bandas, ellos están teniendo muchas más dificultades, aunque van tres minutos únicamente del segundo periodo para defender la zona de remate y están llegando las ocasiones más claras del partido, mira otra. Muy a punto de llegar, Enzo el disparo... ¡Oh, un segundo! ¡Madre mía, cómo ha empezado el infante lo he hecho! ¡Gol de Raúl André desde la frontal para darle la vuelta al margadísimo! Lo que nos estaba costando en la primera parte, no está costando en una salida fulgurante en esta segunda parte. Raúl André carga la pierna derecha, apuntado, disparó y marcó, le dio la vuelta al marcas uno. El gol de Raúl André se suma al de Jaquez para darle la vuelta a un partido que estaba muy complicado en este debut en la categoría infantil del Real Madrid, entrenado por Juan Carlos Duque. Bueno, el infantil B, con muchos jugadores, como digo, más arriba, sorprendido creo en el inicio de este segundo periodo. Porque me parece que si Matías Martín cae de izquierda, Manu por delante... Edu Valentín, en el centro del campo, vamos a ver, de todas maneras llega... ¡Juan! ¡Gol de Listo! ¡Gol de pillo! ¡Gol de inteligente de Juan Molina! El capitán en esta segunda parte, el pase de Edu Valentín. Después de jugar de central, se pone de centrocampista y le da un super pase, una super asistencia a Juan Molina. Luego hay que ser así de inteligente para batir con la puntera por bajo a Alex, el infantil. Estaba mereciendo, vaya segunda parte del equipo de Juan Carlos Duque. Marca Juan Molina, infantil B3, San Fernando 1. Ha sacado esos metritos de ventaja, ¿no? Y luego, pues, ante la salida de Alex, le bate con un disparo cruzado con la... Bueno, pues ve que la cosa está complicada, ya un muro ahí formado por camisetas negras. La saca para Juan. La carrera es buenísima. Los puños de Alex, el disparo de Brian. Con la izquierda se le marcha alto. Se está gustando el infantil B3. Creo que Juan Carlos Duque ha vuelto a cambiar el dibujo. Ya creo que ahora juega con Enzo solamente como único delantero. Y mete más gente. Están más desorganizados. Ya aparecen más espacios. Enzo, la pared muy buena. Otra vez con Enzo. El disparo de Matías. Se marcha alto. Y este es el juego que reconocemos. Paredes y acomodó el cuerpo. Le dio con el interior. Se le marchó alto a Matías Martín el lanzamiento. Que está efectivamente ya en esa... Me da la sensación... Quique, a lo mejor a ti, no sé, que el San Fernando se ha dado un poquito por vencido. No sé. No, yo creo que no, mira. Vamos a ver, espera, espera, que está Manu que puede marcar. ¡Manu! ¡Gol! ¡Gol de Manuel Romero! El día de su estreno con el Real Madrid. Y esto sí que debe ser maravilloso, inolvidable. Le abraza Enzo, le felicitan sus compañeros. El infantil B que pone el cuarto goleador en lateral que estaba dejando muy buenas sensaciones. Y se estrena como goleador del Real Madrid. El quiebro es maravilloso. Desde luego, como si fuera un delantero, deja por el suelo a Juandi y marca el cuarto. Se lo sumamos a Manuel Romero que marca su primero en la fábrica con el Real Madrid. Y tiene mucho de lo que hablar este gol. Un poquito de San Fernando por vencido. Yo no lo creo. Yo creo que se ha ido un poquito a la presión. Pero ya vemos que con el 0-1, con ese gol a favor. Tiene mucho campo por delante, mucho espacio. Cosa que no había pasado en el primer tiempo. Y hace ese recorte y a placer prácticamente hace el cuarto. En la ciudad Real Madrid, sobre todo la imagen del equipo. Y una segunda parte que yo creo que sirve de referencia para todo lo que está por venir. Sí, yo creo que sí. Nos ha gustado mucho la segunda parte. El partido en general, pero la segunda parte mucho más con esos cuatro goles. La victoria en esta primera jornada del Infantil B. Arranca el campeonato liguero de manera maravillosa el equipo de Juan Carlos Duque y Jesús Vargueiras. 4-1, la victoria frente al San Fernando. Nosotros nos vamos a ir, pero va a continuar. Porque hay mucho más fútbol de la fábrica fútbol de cantera.